A la cárcel fue enviado Alfonso Emilio González Auxedo, presunto responsable del homicidio del pago diario Juan David García Aristizábal de 27 años, hecho registrado el pasado martes en el sector conocido como La Ye, en el barrio San Martín de Valledupar. El luchado cuarto penal municipal con funciones de control de garantías de Valledupar dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Alfonso Emilio González Auxedo, quien presuntamente fue capturado por el crimen del cobradiario Juan David García Aristizábal de 27 años, hecho registrado la noche del pasado martes en cercanías de los antiguos kioscos de La Ye, ubicados en la carrera 18D con calle 34 del barrio San Martín de Valledupar. Según testigos, la víctima había llegado con dos amigos al sector donde se presentó el crimen y al parecer sostuvo un altercado con el presunto homicida. La captura de Alfonso Emilio González Auxedo se produjo por el cuadrante de policía del sector, luego de una persecución y señalamientos de las personas se presenciaron en el ataque. De acuerdo a información preliminar, en medio de la discusión García Aristizábal habría amenazado con un machete al presunto agresor minutos después cuando la víctima iba en una motocicleta recibió un disparo en el tórax. Es de recordar que la víctima fue llevada de urgencias hasta la clínica pediátrica Simón Bolívar, donde a los pocos minutos de su ingreso murió. En las audiencias concentradas, González Auxedo no aceptó su responsabilidad en los cargos imputados por la Fiscalía 14 local URI de Valledupar, sin embargo, fue enviado a la cárcel. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.